Arpa vieja vagamunda Hace tiempo que me tienes en un completo abandono Te quedas muda cuando más te necesito Y me atormentas siendo mi mejor tesoro Dame una nota pa' entonar mi melodía Sabes muy bien que yo si no canto lloro Tus cuerdas están marchitas como pétalos de rosa En un jardín sin abono Esperando que mi canto haga nacer un retoño Hablándote con franqueza Después de tantas andanzas Yo también me siento solo Arpa vieja vagamunda ¿Por qué no me das un tono? Arpa vieja vagamunda La de las mil travesías Aquí me encuentro de nuevo haciéndote compañía Arpa vieja vagamunda La de las mil travesías Aquí me encuentro de nuevo haciéndote compañía Quiero contarte que ayer tarde en la quebrada Flores moradas de la fama te caía Fueron cundiendo desde el plan hasta el barranco Como un presagio de tu nostalgia y la mía La garza y el pato real Paraulata y todo aquello se perdió en la lejanía Y el cardenal de mi canto llora de melancolía No te quedes tan solita Callada en ese rincón Sin aliento ni alegría Arpa vieja vagamunda La de las mil travesías ¡Gracias!